Hoy en Radio Resultados. Aprueban desafuero de los diputados Huerta y Toledo. Regreso a las aulas es inminente, afirma titular de la SEP. México registra la cifra más alta de contagios de COVID-19 de toda la pandemia, con más de veintidós mil casos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente López Obrador dijo que es fundamental el regreso a clases. Y repito, es fundamental el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela. Nada. La escuela es el segundo hogar. Ahí no solo se aprende. Ahí se convive con otros niños. Ahí se sienten felices los niños, los adolescentes, con sus amigos. Este jueves, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, dijo que el regreso a las aulas es inminente. Por lo tanto, ¿por qué debemos regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar. Porque también necesitan un cobijo para minorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento. Por su parte, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, entregó un documento al presidente López Obrador, en el que se establece el compromiso del magisterio para llevar a cabo el regreso a clases. De esta reunión nacional, gran reunión nacional, emanó un documento que daré lectura de forma muy ágil. Compromiso de adhesión y apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al acuerdo entre las Secretarías de Educación Pública y de Salud, con objeto de lograr un regreso a las escuelas cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021-2022. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, se reunirá con concesionarios y distribuidores de gas LP para dialogar y establecer acuerdos sobre los precios máximos. En el caso de los concesionarios, todavía hay alguna inconformidad. Ayer hubo una manifestación sobre esto. Están pidiendo diálogo, ya de instrucciones para que el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, los reciba y les explique el por qué y que también los escuchen y que den sus puntos de vista. La pandemia de COVID-19 en México registró una cifra récord durante la tercera ola de contagios, al confirmarse 22.711 casos de la enfermedad, la cifra más alta durante toda la pandemia. Además, se sumaron 727 defunciones. La cantidad de personas con la infección subió 3% en comparación con la semana anterior, por lo que la curva epidémica mantiene su ruta ascendente. La ocupación hospitalaria se sitúa en 54% para camas generales y 46% para camas con ventilador. El Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, retiró el fuero al legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, y declaró procedente el ejercicio de la acción penal en su contra como presunto responsable de violación equiparada, agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad. El diputado Mauricio Toledo, sujeto a proceso de desafuero por el delito de enriquecimiento ilícito, salió de México con destino a Chile desde el pasado 26 de julio, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien llamó al diputado del Partido del Trabajo a volver al país y enfrentar las imputaciones del Ministerio Público. Por su parte, Mauricio Toledo dijo que su salida de México con destino a Chile, al subrayar que es hijo de padres chilenos y su partida obedece a compromisos contraídos con anticipación, además se informó que este miércoles temprano, Toledo presentó la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como diputado federal para evadir el debate de su caso en la tribuna este miércoles. La exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga cumplirá dos años en prisión preventiva este viernes y en una carta aseguró que desea, porque es su derecho, seguir su proceso en libertad. En la carta difundida en su cuenta de Twitter, la exfuncionaria insistió en que es víctima de la institucionalización de la venganza. En comisiones, el Senado aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se estableció sanciones más severas para los marinos que estén ligados al narcotráfico. Los que serán juzgados por traición a la patria, además quienes incurran en ese delito, serán juzgados en tribunales civiles y militares. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que una reforma electoral mal planeada y basada en filias, fobias y rencores podría afectar la equidad en las elecciones, el pluralismo y la rendición de cuentas, por lo que consideró indispensable analizar la fórmula constitucional con la que se define el financiamiento a los partidos políticos, pero con una visión integral. Un juez del Estado de México vinculó a proceso a la conductora Laura Bozzo por el delito de defraudación fiscal y le impuso la medida cautelar de presión preventiva oficiosa, ya que no logró acreditar ante las autoridades cuál era su domicilio. La Fiscalía General de la República judicializó una carpeta en su contra por defraudación fiscal por casi 14 millones de pesos, delito recientemente calificado de grave, y es que la conductora vendió de manera indebida un inmueble que estaba embargado y el cual garantizaba un pago de una deuda por 13 millones 769 mil pesos. Economía La deuda externa del sector público federal se incrementó en 20 mil 140 millones de dólares en los dos años y medio de la presente administración, esto de acuerdo a los informes de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. En el lapso, la deuda externa bruta creció de 202 mil 355.3 millones de dólares a 226 mil 818 millones de dólares. Hacienda precisa que durante el primer semestre del año, el sector público federal pagó más de 5 mil millones de dólares por concepto de intereses, comisiones y otros gastos de su deuda pública externa. Clima Este día, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central e interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico generada por la circulación del posible huracán Linda, localizado al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, y con inestabilidad atmosférica superior, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que es indispensable que los niños regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto, dado que el Plan Nacional de Vacunación ha ido avanzando de manera acelerada en la capital del país. En su videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que durante más de un año los niños no han tomado clases presenciales, lo que los ha afectado social y psicológicamente, por lo que trabajará para hacer un regreso seguro. Información de los estados La presidenta municipal electa de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez Lara, resultó ilesa de un atentado perpetrado en su contra, hecho en el que dos de sus escoltas murieron. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles sobre la carretera que une a Pilcaya, Guerrero, con el municipio de Ixtapán de la Sal, en el Estado de México, ya en territorio mexiquense. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, no podrá nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de reclamación que había promovido. En octubre del año pasado, el mandatario logró la aprobación del Decreto 110, que modificó 22 artículos de la Constitución local para desaparecer al Consejo de la Judicatura Estatal, remover a los magistrados numerarios y modificar el procedimiento de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial de Baja California. El Centro Estatal de Cancerología de Jalapa, en el Estado de Veracruz, fue desalojado en su totalidad por posibles daños estructurales en el edificio. La mañana de este miércoles, los pacientes y el personal médico abandonaron el nosocomio tras sentir vibraciones similares a las de un sismo. De acuerdo con Protección Civil del Estado, cerca de 400 personas fueron evacuadas de manera preventiva. Una explosión dentro de una empresa industrial ubicada en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, dejó un saldo de dos muertos y cuatro lesionados. Protección Civil del Estado informó que el incendio fue la empresa Protexa, derivado de una explosión. En Tamaulipas, el secretario general de la Sección 30 del CENTE, José Rigoberto Guevara, informó que instalaciones de 330 escuelas en Tamaulipas han sido vandalizadas y se requiere de una fuerte inversión para garantizar un regreso seguro de los estudiantes. Dio a conocer que se han robado cableado y tuberías de las instituciones. El líder sindical de los maestros también destacó que en el tema de la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino, la autorización corresponde al gobierno, quien debe garantizar la salud y protección de los trabajadores de la educación y los estudiantes. La COFEPRIS en Baja California Sur afirmó que está prohibido pedir certificados de vacunación para ingresar a los restaurantes o centros comerciales y descartó que dicha medida se pueda aplicar en los cinco municipios de Baja California Sur, tal y como está ocurriendo en otros estados, donde se pide certificado de vacunación hasta para ingresar a oficinas públicas. Internacional. Menos del 20% de las personas en América Latina y el Caribe han sido completamente inmunizadas contra el coronavirus y en algunos casos ese porcentaje es menor del 5%, advirtió este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Según cifras de la Ops, el continente americano registró durante la última semana más de 1.3 millones de casos nuevos de coronavirus y unas 19.000 muertes relacionadas con la pandemia. El gobernador de California, Gabby Newsom, anunció el miércoles que los maestros y otros empleados de la escuela deben vacunarse contra el COVID-19 o someterse a pruebas periódicas. California se convertirá en el primer estado de la nación en implementar tal requisito para darles a los padres la confianza de que sus hijos estén seguros a medida que las escuelas regresan al aprendizaje completo y en persona. Instamos a todo el personal escolar a vacunarse, dijo Newsom en un comunicado. Las vacunas son la forma en que acabaremos con esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con tres nuevos posibles tratamientos en los que se usarán los fármacos producidos por la farmacéutica IPCA y Matinif de Novartis e Inflixivam de Johnson. Los tres productos han sido donados por sus fabricantes y fueron seleccionados por un panel independiente de expertos, dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento en pacientes de COVID-19, señaló la organización con sede en Ginebra. Este miércoles el Sistema de Información Agrometeorológica de Sicilia detectó la que podría ser la temperatura más alta de la historia en Europa. Se alcanzaron 48.8 grados, la temperatura más alta registrada desde 1977, según medios locales. Lo anterior se produce tras la aparición del anticiclón Lucifer, procedente de África, que ha grabado los incendios forestales en el sur del país, por lo que el gobierno italiano tuvo que declarar el estado de emergencia en la región de Sicilia. Tecnología Los famosos antivirus Norton y Abbas se fusionaron tras concretar una alianza por un valor de más de 8 mil millones de dólares. Norton había anunciado desde hace algunos meses el interés de formar una alianza entre ambas empresas, afirmando que compartían una misma visión del mercado y además eran compatibles. El acuerdo se concretó por una suma aproximada de 8 mil 600 millones de dólares y aunque afirman que se trata de una alianza, en la práctica Norton será el propietario de todas las acciones de Abbas y operarán bajo el mismo título combinado en Nasdaq. TikTok se ha vuelto la aplicación más descargada del mundo, según una encuesta global realizada por la compañía analista App Annie y dado a conocer por el portal DK, esta encuesta global que se realiza desde 2018 para determinar cuáles son las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Normalmente ha sido encabezada por aplicaciones de la familia Facebook, pero en la edición más reciente del estudio se dio a conocer que la aplicación de videos virales TikTok pasó por encima de gigantes como Facebook, WhatsApp y hasta Instagram con más de 3 mil millones de descargas realizadas en el año 2020. Netflix anunció que adaptará cinematográficamente la novela de Pedro Páramo, del escritor Juan Rulfo. Nuestro compromiso con la cultura mexicana también incluye adaptar al cine las grandes obras mexicanas y Pedro Páramo será el primer gran ejemplo de ello, anunció la compañía en el comunicado. Por el momento, no hay más detalles sobre este proyecto. Los premios Emmy contarán con reglas más estrictas, esto debido a la pandemia y a la variante delta del coronavirus que es más contagiosa. Los premios más importantes de la televisión estadounidense cambiaron de planes y celebrarán el 19 de septiembre una gala más restringida por el aumento de casos de COVID-19. La Academia de la Televisión de Estados Unidos organizará una ceremonia en exteriores a la que sólo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado y apenas habrá prensa acreditada. Deportes. El Chelsea ganó la Supercopa de Europa 2021 al imponerse este miércoles en penales seis goles a uno al Villarreal en partido disputado en Belfast. Con esto, el Chelsea logra la segunda Supercopa de su historia. Anteriormente la ganó en 1998 al vencer al Real Madrid un gol por cero. De acuerdo a reportes de medios franceses, Guillaume Mbappé pidió su salida del PSG para no sentirse a la sombra de Messi en un proyecto que le había prometido sería suyo. Se dijo que Mbappé pidió su salida sin prórroga porque se va al Real Madrid o en un año gratis y que había advertido hace algunas semanas a la directiva que no quería jugar con Lionel Messi. El Monterrey de Javier Aguirre ganó en su casa la semifinal de ida de la Conca Champions. Un gol por cero a la máquina de Cruz Azul con un gol tempranero al minuto nueve de Maximiliano Mesa. Rayados está con un pie en la final del torneo de campeones de la Conca Caf. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.